En los últimos años, nuestra manera de ver el mundo ha cambiado considerablemente. Hasta hace 9 meses jamás se nos había cruzado por la mente que podría volver a existir una pandemia que afectara al mundo entero y por tanto tiempo. De la misma manera, hasta hace 4 años aún no nos dábamos cuenta del poder que teníamos en nuestras manos con el uso de las redes sociales como herramienta para reportar y condenar abusos de todo tipo, los cuales pusieron a los culpables de varios delitos en su lugar. Fue así que en la actualidad ya no vemos las cosas de la misma manera a como lo hacíamos cuando éramos más pequeños, como cuando nos la pasábamos viendo todo el día la tele pensando en que lo que nos mostraban no tenía nada de malo, y mucho menos que tenía un patrón perverso entre comillas oculto. Así es, en esta ocasión estamos hablando de Nickelodeon y el desagradable fetiche de su productor más famoso, Dan Schneider, mejor conocido en este canal como El Sucio Dan, un hombre que a lo largo de más de dos décadas se encargó de impregnar los programas donde participaba de cientos de chistes que involucraban pies, ya fuera argumental o físicamente hablando, los cuales escalaron hasta convertirse en algo bastante enfermizo para la audiencia. Es por eso que hoy hablaremos sobre 10 de los chistes de pies de Nickelodeon, yendo desde los más inocentes hasta los más innecesariamente explícitos. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! En estos tiempos, lo normal es que relacionemos a Dan Schneider con cualquier chiste sobre pies que haya habido dentro de una serie de Nick, pero la realidad es que, tanto antes como después de su paso por la empresa de los mocos verdes, ya existían y siguen existiendo los chistes de pies, lo cual nos hace pensar que esto va más allá de solo un productor con fetiches raros. Como prueba de lo que digo, basta con remontarnos a finales de los noventas, momento en que la tercera temporada del famoso dúo Kenan y Kel se estrenaba, la cual poseía un episodio llamado La Bruja, donde aparecía una nueva alumna interpretada por Linda Cardellini de la cual Kel se enamoraba, mientras Kenan insistía en que la chica era una bruja. Al final, ambos terminan creyéndolo y gracias a los malos consejos de Chris, le terminan echando estofado encima, golpeando y quitando los zapatos para mostrar sus pies frente a la cámara, con el pretexto de demostrar que los tenían corvados como una bruja. ¿Ves que sus pies son totalmente normales? Si bien en este caso mostrar los pies estaba de cierta manera justificado con la historia, gracias a los extensos antecedentes de Nickelodeon, uno ya no lo puede ver de la misma manera inocente como lo veía en un principio. Y la prueba de que siguen utilizando los pies para hacer chistes en cualquier momento, está en la serie Escuela de Rock, en la cual se supone Dani Schneider ya no tiene nada que ver. Y aún así en el episodio de Peso Mínimo, hay un chiste bastante tonto donde se supone que Zack le está haciendo una sesión de fotos a Freddy con su celular, y después se da cuenta de que solo le estaba tomando a sus pies. Como si lo primero que pensara una persona al momento de que le pides fotos es que quieres tener fotos de tus pies. Estos dos episodios de ejemplo no fueron escritos ni producidos por Dan, lo cual confirma que este señor no es el único obsesionado con los pies dentro de Nickelodeon. Pero en fin, empecemos con el top de los episodios que sí hizo. Aunque no lo crean, en Drake y Josh hay más chistes de pies de los que recordamos, aunque cabe destacar que estos no son tan obvios como los que vendrían más adelante en series como iCarly o Victorious. Por dar unos cuantos ejemplos, tenemos el episodio de la tormenta, donde Drake se encuentra ensayando con su banda hasta que la hermana del baterista irrumpe para quitarle su blusa, y cuando su pecho queda al descubierto, nos damos cuenta de que tiene un tatuaje en forma de pie. Drake le pregunta que por qué tiene un tatuaje de un pie en su pecho y el chaval le responde que no lo sabe, siendo uno de los chistes más peculiares dentro de esta serie. Al inicio del capítulo de los asadores de Gary Coleman, Josh regaña a Drake por estar jugando con los panditas, y le cuenta que Helen le ha estado pisando los pies para vender más dulces, a lo que Drake extrañado le responde que no debería juntar la palabra pies y dulces en la misma frase, como si fuera una especie de mensaje de Dan hacia él mismo. En el episodio del demonizador, cuando los hermanos se preparan para salir al parque de diversiones, sus papás les cuestionan que no pueden salir de la casa porque deben quedarse a cuidar a papá Nichols, por lo que a los chicos se les ocurre llevarlo con ellos, pero para cargarlo Drake le dice a Josh que lo tome de los pies, mientras él lo toma de la cabeza, a lo que este responde molesto que siempre le tocan los pies. ¿Por qué siempre me tocan los pies? En el capítulo de La Pequeña Diva, después de que Ashley Blake toma a Josh prácticamente como su esclavo, y a este se le cae un refri encima al confundir la petición de un refrigerio con un refrigerador, Josh acepta invitar a Drake a la premier a cambio de un poco de ayuda. Es entonces cuando La Pequeña Malvada le pide un sándwich y un masaje de pies. En esto, Josh quiere zafarse de la situación, pero Drake le dice que a él le tocan los pies mientras él va por el sándwich. Y ahora es cuando sabemos a qué se refería Josh con la frase de que siempre le tocan los pies. Por último, tenemos uno de los episodios más recordados que contienen uno de los chistes de pies más conocidos por los fans, hablando del episodio de El Ladrón del Cine, más exactamente en la conversación que tienen Drake y Josh cuando van caminando por la plaza, donde Drake le pregunta a Josh si se comería su pie al estar muriendo de hambre en una isla desierta, y este le pregunta que si lo puede comer cocinado. Drake le responde que sí, y ambos afirman que sí se comerían su propio pie bien cocinado. No saben cómo agradezco que ese chiste solo fuera parte de una conversación y no que fuera mostrado explícitamente, si no sería uno de los momentos más traumantes en la historia de Nick. Ahora vamos con iCarly, de la cual solo nos limitaremos a dos episodios por el día de hoy. El primero es el capítulo de Planir el Día, el cual tiene un récord de dos chistes de pie en la misma historia. El primero se encuentra en la parte de la introducción, donde Freddy llega con un chico para cancelar su participación en iCarly, la cual consistía en verlo meter su pie dentro de su boca. Al irse, Carly pregunta que ahora de dónde sacarán a otra persona que pueda hacer lo mismo, a lo que Sam detiene y pregunta a Gibby si le gustaría estar en iCarly, y cuando este acepta y les dice qué tiene que hacer, Sam lo tira al piso y trata de obligarlo a meter su pie, con todo y zapato, dentro de su boca, mientras Carly y Freddy observan como si nada. Más adelante, antes de que Neville ataque por segunda ocasión y aparezca en la pantalla, Carly presenta un oportuno y nada desagradable acto, donde Sam muestra su supuesto talento de poder enviar un mensaje de texto de 20 palabras utilizando tan solo los dedos de sus pies. Estoy escribiendo palabras. TQM. En la sexta temporada, cuando los de One Direction aparecen como invitados especiales, sin ninguna razón aparente, después de la canción de introducción, el episodio comienza con Gibby siendo obligado a sobarle los pies a Sam, quien incluso le grita que le frote el talón como hombre. Haciendo lo mismo a lo largo de dos minutos, hasta que Freddy llega con la noticia de One Direction. Victorius es otro de los programas que más padecieron los grotescos chistes del sucio Dan, y de hecho, literalmente hay un capítulo donde los pies son la trama secundaria de la historia. Así es, me refiero al nuevo novio de Kat. Capítulo donde Tori tiene que lidiar con que Kat ande con su exnovio, mientras por el otro lado, Trina genera una reacción en cadena de gente queriendo utilizar peces exóticos para hacer sus pies más suaves, lo cual por supuesto nos lleva a muchas, pero muchas escenas del elenco de Victorius, sobando y mostrando sus pies frente a la cámara, mientras muchos pececitos digitales se comen su piel muerta. Pero claro que este no se compara a aquel otro capítulo que comienza con Trina y Tori manejando a la escuela, con la novedad de que a Trina se le ocurre manejar mientras fuerza a Tori a que le depile las piernas, siendo lo peor de todo que con el pie izquierdo va manejando, y con el otro en un momento hasta le llega a meter un dedo a la boca a Tori. Esta escena es sin duda una oda al mal gusto. Finalmente, era de esperarse que una serie que combinaba a las protagonistas más famosas de estos dos últimos shows, siguiera con la tradición de agregar cada vez más chistes asquerosos sobre las ya tan mencionadas patrullas. Es así como en el episodio del día del J de Sam y Kat, Kat se impacienta por saber qué es lo que Sam le regalará, así que corre a hurgar entre los regalos y descubre que se trata de un enjuague para la boca y un limpiador de pies. O al menos eso es lo que ella cree, ya que para el final del capítulo descubre que dicho regalo era para Goomer, quien al darse cuenta de que se estaba tomando el limpiador de pies, lo más lógico que parece venirle a la mente es quitarse un zapato y escupirle a su pie. Sí, tremenda escena. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy ocurrentes. Si por alguna extraña razón desean una segunda parte llena de pies de Nickelodeon, no olviden dejar su like y compartir el video con todo el mundo. También recuerden que pueden dejar sus sugerencias acá abajo acerca de otros episodios de Nickelodeon donde suceda lo mismo. Ya saben que yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Le mando un gran saludo a Víctor Escalante y Santiago Altamar dice ¿Qué opinas de telos resumos y no más? ¿Harías una colaboración con él? Pues realmente haría una colaboración con él y muchos youtubers que me agradan. Pero lo difícil es que ellos la quieran hacer conmigo. Así que si les gustaría que hiciera una colaboración con algún youtuber, lo mejor que pueden hacer es comentárselo en su canal o redes sociales. Si a ti también te gustaría que te considerara una pregunta, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!